Carlos Torres, Director de Seguridad Ciudadana. Contanos sobre las sendas sobre elevadas que se están llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad. Así es, seguimos realizando en base al plan de seguridad vial, las sendas sobre elevadas y otras actividades como señalización en diferentes puntos de la ciudad. Con respecto a las sendas, hemos definido en la avenida Chacho Peñalosa, cerca del Mini Estadio, cerca del SIC Canal de Vigil, realizar las sendas que correspondan por ser un lugar de mayor afluencia de gente, de esparcimiento, en el cual es necesario la disminución de la velocidad. El plan inicial consta de que la avenida Juan José Paso sea una avenida de 30 kilómetros, como así también la continuación de la misma. Por eso es que al realizar este tipo de obras y señalizaciones, queremos que se cumpla con la normativa en base a la avenida. Así mismo hemos continuado con todas otras avenidas también, se van a colocar reductores de velocidad en diferentes lugares. Tenemos otra senda que está en construcción también en el barrio 23 de Agosto, cercano a la avenida Belgrano. Así que bueno, seguimos trabajando con este plan, el cual en el 2017 también tenemos planificado, por así decirlo, otras actividades más con respecto a la seguridad vial.